crema de cacao y avellanas ingredientes 200 gramos de avellanas al natural una taza de leche de almendras una cucharada y media de aceite de coco una cucharada y media de cacao puro 0% azúcar 6 dátiles sin hueso dado que vamos a utilizar avellanas naturales lo primero que vamos a hacer va a ser tostarlas un poco en el horno para así facilitar el pelado de las mismas este paso también nos va a ayudar a potenciar el sabor de este fruto seco vamos a disponer de una bandeja de horno bastante amplia y lo vamos a meter en el horno 180 grados 10 minutos lo dejaremos a temperar un poquito pero aún estando calientes es el momento de pelarlas como veis la piel sale enseguida con sólo frotar un poquito podéis pelarlas tal cual estáis viendo sobre la bandeja pero para mí me resulta muchísimo más fácil hacerle de la siguiente manera dispongo de un trapo limpio coloco unas cuantas avellanas tapamos y frotamos de esta forma se friccionan las unas con las otras y es mucho más sencillo pelarlas las pasamos a la picadora y ahora sí mucha paciencia porque vamos a tener que picar durante un minuto dos minutos aproximadamente sin parar al minuto más o menos queda así utilizaremos leche de almendras porque esto potenciará muchísimo más el sabor de esta crema de avellanas añadiremos la mitad de la leche como veis va adquiriendo una consistencia mucho más cremosa pero aún así queda basta los dátiles lo que va a hacer es darle ese toque dulce sin necesidad de que tengamos que echarle azúcar a nuestra crema muchísimo más natural picaremos bien aproximadamente un minuto y vamos a añadirle el aceite de coco virgen extra poder ser una cucharadita y media aproximadamente si la queréis más cremosa pues podéis añadirle media cucharadita más pero bueno esto ya va a gusto del consumidor justo en este punto también vamos a añadir el cacao puro debe ser un cacao de buena calidad 0% a azúcares añadidos y desgrasado y ahora sí hay que ir con mucha paciencia la textura poco poco irá cambiando dependerá mucho del tipo de robot de cocina que tengáis yo lo que hago es que en el último paso lo paso a un vaso batidor porque tiene mucho más potencia y lo dejo hay un par de minutos dale que te dale cuanto más lo piquéis más cremoso y más fino quedará se puede almacenar en cualquier envase con tapa y fuera de la nevera dura aproximadamente unos 4 o 5 días se recomienda guardar en el refrigerador porque si no fermenta en nevera dura aproximadamente unos 15 días espero que os guste